La amistad, de latín amicitas, por amicitia, de amicus, amigo, es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad tiene presencia en distintos etapas de la vida, en distintos grados de importancia y trascendencia. Es decir, puedes tener amistades que más bien sean conocidos. Habrá quien si le llames amigo, luego estará ese a quien su nombre ya olvidaste, porque siempre le llamas por su apodo, sí, es de que te sigue a todos lados. El gran filósofo Vico dice que la amistad es un valor de la juventud. La amistad puede nacer en los más diversos contextos y situaciones. Puede ser del lugar donde vives, donde trabajas, donde estudias e incluso a través de otro amigo. Además para la amistad no importa la cultura, la edad, la religión ni el estatus social o económico. La amistad es uno de los pilares más importantes que sostiene la sociedad, pues es una relación y una conexión tan especial con estas personas que puede durar años. Y claro, el pilar de toda amistad son los valores como por ejemplo el respeto, el amor, la solidaridad, la empatía, el compromiso, la lealtad y la confianza. Mientras por su lado Aristóteles decía que sin amistad nadie querría vivir. Aristóteles escribe en su libro La ética nicomaquea que fundamentalmente hay tres tipos de amistades. Una amistad movida por la diversión, una amistad movida por algún interés y la amistad verdadera. La verdadera amistad estará contigo en las buenas, las malas y en las peores y sabrás que es verdadera porque tú lo estarás para ellas también. Ah, para eso son los amigos, ¿no? Una amistad te dará cualidades que una relación amorosa, familiar o laboral no pueden aportar. Cualidades como pertenencia, alegría y entusiasmo, salud mental, salud física. Para mí la amistad es confianza, lealtad y compañerismo. Las amistades son uno de los mejores diagnósticos, termómetros de una vida emocionalmente sana, salubridad mental, emocional. Tenerles siempre ahí, quererles mucho y que estén para ti siempre, poderles contar todo es muy importante. Integrarte en grupos en los que tengas actividades que te gusten hacer, pues senderismo, algún tipo de deporte, el gimnasio, un grupo de teatro, donde puedas encontrar gente afín a ti con la que empezar una relación de confianza. Pero hasta que eso se convierta en amigos, pues tendrán que pasar unos cuantos años. Si me preguntan a mí sobre la amistad, yo creo que es, además de un valor, que es como una función que todo humano trae, que se activa por distinto cuando siente una empatía por alguien o un afecto por alguien, esa conexión. Creo que se activa indiscutiblemente de si conozcas a una nueva persona, cuántas veces no podremos convivir con alguien que recién conocemos y llevarnos a otro padre. Y ahí creo que ya se hizo un lazo. Entonces creo que para mí la amistad es, pues sí, es como un lazo que une personas, mentes, corazones. No lo sé, verdad, pero creo que es importante en la vida de todo ser humano y así como lo he dicho ya, creo que es un pilar fundamental para que la sociedad siga coexistiendo, así como es la comunicación. Evidentemente la amistad es algo que sirve para que la sociedad siga, pues vaya, no se ha ido a la shit todavía. Hay para quienes la amistad es algo pequeño, hay para quienes la amistad representa algo más complejo, y hay para quienes la amistad lo es todo en esta vida. Sin embargo, todos pueden coincidir en que la amistad siempre será un apoyo para ti. Para mí la amistad es tiempo, y el tiempo vale vida, porque que una persona te escuche, te acompañe en tus días tristes, días felices, en tus alegrías, en todo lo que no tiene precio. Y más que se preocupe por ti, siempre está contigo en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas, que es donde realmente conoces a una amistad, porque en las buenas muchísimas personas, pero en las malas muy poquitas, y contadas con los dedos de una sola mano. A medida que creces, una serie de obligaciones y responsabilidades te alejan de ciertas amistades, pero te acerca a otro tipo de ellas. Es por ello que siempre es importante cuidar de nuestros amigos.